Buenos días, soy estudiante del megacolegio. El motivo en el cual nosotros le pedimos a ustedes esa entrevista es que se ha venido presentando durante ya como dos, tres años, lo cual estamos incelaboradas en el colegio y vivimos al lado, y aquí estuvimos al lado de un barrio que es muy peligroso, entonces pues se han presentado inconformidades, por ejemplo, una vez un padre de familia queriendo expresar cómo es lo que pasa en la situación, se entró al colegio, se fue hasta el baño, después de una ronda por todo el colegio hasta llegar a la rectoría explicando el suceso que había hecho, entonces el caso de esto es que muchachos, nosotros los estudiantes, corremos en riesgo de que un día estos entren a robar o más suceder un estudiante pueda estar en peligro. ¿El colegio no cuenta con los mecanismos de vigilancia, cámaras y ese grupo de vigilantes para asegurar que ningún extraño ingrese a las instalaciones? Con lo único que el colegio cuenta es con las cámaras, con el servicio de vigilancia y lo de rondar, no señor, eso solamente lo está haciendo son las empleadas, pues que ya no las tienen que hacer, las empleadas de servicio, ellas nos hacen el favor a veces de hacer las rondas, pero ya es por voluntad de ellas, porque ellas no tienen nada que ver en eso. Entonces, ¿quién controla el acceso de terceros o de extraños a las instalaciones del colegio? Ninguna persona, solamente las cámaras y los mismos estudiantes del colegio que son los que ayudan a estar pendientes, que si ven que algo raro está pasando, de una vez se van a informar. ¿Ustedes han expresado esta situación a las directivas de la institución, a las autoridades educativas del municipio? ¿Qué respuesta les han dado ellos? Entonces, nosotros, yo y en compañía de algunos estudiantes que somos líderes del colegio, hemos pasado derechos de peticiones a lo que ha sido el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación siempre devuelve el derecho de petición a la personería de Yopal, a la alcaldía, y ellos nos dan la respuesta de que no hay dineros en el país, de que no hay recursos. Y lo único que respondieron en un asunto que nos enviaron fue que para el otro año íbamos a tener celaduría, pero solamente por 172 días. El dinero que van a asignar va a ser solamente para dos meses, el cual fue el mismo de este año, y pues no alcanza y otra vez nos volvemos a quedar sin celaduría. ¿Se han registrado hechos de inseguridad con los estudiantes, hurtos al ingreso de las instituciones educativas por parte de personas delincuentes acá en ese cuarto? ¿Al ingreso? No, señora. ¿A la salida? Sí, señora, pues a causa de que como hay muchachos que a la salida son personas que consumen estupefacientes, esperan a la salida y tienen amenazadas a personas, estudiantes que son del colegio, y a la salida pues se arman peleas o hay problemas, y hasta que no llega la policía, que no viene a controlar el problema, pues hasta ahí para la pelea. Bueno, esta situación, ¿quiere decir entonces que el colegio está prácticamente desprotegido en este momento? Sí, señora, el colegio está desprotegido en este momento, y pues lo que más buscamos ahorita también es que como ahorita en diciembre los estudiantes ya salimos, el colegio va a quedar totalmente solo, entonces lo que son computadores, televisores, las cosas valiosas del colegio van a quedar expuestas a los ladrones. Y frente a este tema, ¿qué han dialogado ustedes con las directivas del colegio, con el cuerpo de profesores, que pues son los primeros respondientes de la situación de seguridad de la institución? Nosotros lo que hemos dialogado más hemos dialogado es con la rectora, porque ella también ha pasado ya cartas al Ministerio de Educación hablando sobre este tema, y le han dado la misma contestación de que no hay recursos, a ellos los han invitado a reuniones en el cual seis colegios son los que nos están apoyando, la verdad no me sé el nombre de los seis colegios, esos seis colegios se están apoyando, ya los otros colegios como tienen celadores por planta, que son celadores que no los desasigna porque la alcaldía los tiene ya por planta, entonces ya no los quitan. ¿Sienten ustedes que hay un ambiente como de incertidumbre, de inseguridad, frente a lo que puede ser el colegio tan desprotegido como se encuentra? Sí señor, claro que sí señor, se siente como un ámbito de inseguridad que al momento de uno salir de la institución, no sepa que en cualquier momento puede ser lastimado o agredido por algún funcionario de la parte de afuera del colegio, del barrio que está al lado. Una persona ajena a la comunidad educativa. Sí señor, ¿qué llamado le hacen ustedes a las autoridades, a la alcaldía, a la Secretaría de Educación y a los demás que tienen que ver con asegurar mayor control sobre las instalaciones del megacolegio de los colegios? Nosotros, de parte de lo que somos los estudiantes que nos han estado ayudando en todos estos, le pidimos al Ministerio de Educación que por favor nos brinden más recursos para poder tener celaduría en el colegio, ya que en el 2017 se presentaban 3 mil millones que se enviaban para las instituciones para que pudieran contar con celaduría, aseadores, pero ese monto de dinero se supone que cada año debería de subir, pero en vez de subir ha disminuido hasta el cambio que vamos como en mil millones 500 y por eso le pedimos a lo que es la alcaldía, al Ministerio de Educación, a que nos brinden ese apoyo para que nosotros los estudiantes podamos estudiar con una seguridad dentro de nuestra institución.